Pues para hablar de responsabilidad social en Caixa Popular lo primero que debo hacer es irme a nuestros orígenes. Un poco la clave de la responsabilidad social en Caixa Popular es la fórmula jurídica que tenemos, el formato cooperativa. Nosotros la responsabilidad social la tenemos no como una moda pasajera sino como algo dentro de nuestro ADN fundacional desde hace 44 años que fue cuando nacimos. Al final la fórmula jurídica que se empleó para empezar el proyecto de Caixa Popular es la fórmula de cooperativa de crédito de trabajo asociado y el mundo del cooperativismo ya tiene un barniz importante y un sesgo importante hacia lo social. En ese sentido Caixa Popular hemos sido fieles a nuestros orígenes y hemos ido desarrollando las estrategias pero siempre es con esa mirada puesta en lo social. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Pues primero con el ejemplo. Al final le damos mucha importancia al tema de la responsabilidad social. De hecho nuestra visión empresarial está enfocada en ese sentido. Nosotros lo que definimos en la visión empresarial de Caixa Popular es que queremos ser la entidad financiera valenciana de mayor implicación e impacto social. Es toda una declaración de intenciones que va enfocada hacia la mirada social. Luego por ejemplo también le damos mucha importancia y como ejemplo pondría que nuestro director del área de responsabilidad social forma parte del equipo de dirección de Caixa Popular que es donde se toman las decisiones estratégicas de la entidad y allí está representado también el área de responsabilidad social a través de su director. A partir de ahí desarrollamos la ARS a través de básicamente tres palancas. La económica, la social y la ambiental. Cada una tenemos una serie de desarrollos importantes y una serie de proyectos. Sobre todo yo lo que animaría a las empresas, a las pymes valencianas a fijarse, a poner la mirada en la ARS es porque al final tener un impacto positivo en la sociedad genera mejor posicionamiento frente a tus clientes, genera mayor valor de marca, por tanto esto te ayuda a ampliar tu cuota de mercado y a ganar eficiencia comercial. Eso unido a que las empresas que tienen la mirada en lo social pues normalmente son empresas que van a tener una mayor sostenibilidad en el tiempo empresarial hace que también desde el punto de vista de la financiación cuando buscamos financiación las empresas que tienen la mirada en lo social pues acaban encontrando financiación más fácil o financiación incluso en mejores condiciones. Por eso animaría a todas las empresas pymes valencianas a que deben de fijarse en esta línea de actuación. Y por último en cuanto a proyectos emblemáticos en Caixa Popular que tengan que ver con la ARS pues bueno se nos puede encontrar muy fácilmente en todo lo que tenga que ver con la igualdad de género, en todo lo que tenga que ver con la inclusión de personas con discapacidades en el tejido empresarial, todo lo que tenga que ver con el asociacionismo empresarial. En esos foros es fácil encontrarnos porque siempre tenemos la mirada puesta en ellos. Gracias por ver el video.